Trenkelaugen viene luchando hace muchos años por la vuelta del tren de pasajeros porque entendemos que es un medio de transporte más que importante para la gente, máxime teniendo en cuenta la economía, el bolsillo de muchos vecinos, que se trasladaban permanentemente en tren, que realmente era un transporte seguro, un transporte económico y aparte, vuelvo a repetir, es más que importante para la región, no solamente para Trenkelaugen. Bueno, nosotros tenemos una luchadora incansable en la región, como es Silvia Reyes, que todo el mundo la conoce, estuvimos trabajando con ella sobre el proyecto, también nos alcanzó documentación y su experiencia y nos trasladó toda su inquietud y toda su devoción por el tren. Entonces nosotros elaboramos un proyecto conjuntamente con Mariel Jordán, que es mi compañera de banca, solicitándole a Alexis Guerrera, el ministro de transporte, haga las gestiones pertinentes, que a la brevedad regrese el famoso ramal del tren de pasajeros que es 11 Toay. La idea, como todos sabemos, es que llegue, ahora bien, para que llegue hay que adaptar y mejorar y reparar ciertos sectores de las vías, como ejemplo el Bajo Sangla, para que el tren llegue a la región nuestra y realmente creemos que son obras más que importantes y fundamentalmente lo que pretendemos es que sean tenidas en cuenta, que se pongan en el presupuesto y que recuperemos este servicio porque, vuelvo a repetir, es un servicio que da vida, un servicio que genera movimiento económico y fundamentalmente, como lo decía, el transporte de pasajeros hacia y hasta Trenkelaugen es más que importante. Así que nosotros vamos a seguir luchando con esto. Entendemos que el ministro está trabajando sobre esto. De hecho, hemos visto con buenos augurios que el Estado se va a hacer cargo de las vías del Sarmiento y de otros ramales más, cosas que nos ponen más que contentos porque van a ser las inversiones que tengan que hacer, van a ser las adecuaciones que tengan que hacer y realmente creo que esto es fundamental para todos los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el estatizar, como bien decís vos, estas líneas de ferrocarril y no volverlas a licitar, sino que el Estado sea quien cumple el rol protagónico en el desarrollo ferroviario de este querido país, creo que es más que importante para nosotros porque a la vista está que hasta ahora se mueve un tren de carga en la zona nuestra, por ejemplo, Trenquelauken, pero no un tren de pasajeros. Inclusive tenemos información que pasan bien cargaditos, o sea que hay cosas a corregir y creo que en este caso el Estado va a tener, ya tiene la decisión política de hacerlo, que esto es muy bueno porque lo hemos visto en las publicidades del ministro Alexis Guerrero. Así que esperemos que realmente escuche nuestra demanda, tenemos fe porque la gente de Trenquelauken conoce a Alexis Guerrero, quien fuera intendente de General Pinto, una persona muy conocida de la región, el mismo ha estado varias oportunidades a Trenquelauken, o sea que conoce la situación. Así que bueno, esperemos tener una respuesta favorable. Trenquelauken